El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 23 de San Mateo. Claramente, Cristo está advirtiendo a la gente sobre los defectos de algunos de los líderes religiosos de la época, en particular los fariseos y los escribas. He aquí lo primero que tiene que llamarnos la atención. Cristo está denunciando pecados de personas específicas. Repito, Cristo está denunciando pecados de personas específicas. ¿Por qué lo destaco? Porque hay personas que toman aquella frase de Cristo, el no juzgar, el famoso no juzgar, lo toman en el sentido de que nunca se puede juzgar el comportamiento, no se puede dar una opinión sobre el comportamiento de personas específicas. Con el agravante de que quienes hablan de esa manera, lo primero que hacen es juzgar. Porque si luego se encuentran con que un sacerdote está denunciando un determinado pecado, entonces dicen, eso está mal hecho. Y yo hago una pregunta. Cuando tú dices que está mal hecho lo que hace ese sacerdote o ese predicador, ¿no sucede por ventura que eso también es juzgar? ¿No estás haciendo exactamente lo mismo que tú criticas? Por eso, perdón que sea reiterativo en esto, por eso hay que salir de esa idea de que el no juzgar quiere decir que uno no puede opinar de nada. Porque lo que encontramos en el Evangelio de hoy es que Cristo está opinando muy clara y definidamente sobre el comportamiento específico de personas particulares. ¿Por qué lo hace? ¿Por odio? ¿Por envidia? ¿Por rencilla? ¿Por desquite? ¿Por complejo de superioridad? Por supuesto que no. ¿Por qué Cristo lo hace? Por amor. Porque les ha hablado claramente a esas personas. Con ellos se ha enfrentado. Y muchas de las parábolas más duras contra los fariseos, Cristo se las dijo en la cara a los fariseos. O sea, aquí no estamos ante un caso de murmuración. Es algo que Cristo abiertamente dice. Por amor. Amor para que cambien. Amor para que se conviertan. Amor para que salgan de su pecado. Es una gran enseñanza para nosotros. Y también amor a la gente. Si yo veo que hay un demente, un tipo desquiciado, que está organizando unos paseos. Unos paseos a una cascada maravillosa. Pero resulta que este demente lleva a la gente por un cierto sendero resbaloso donde todos o casi todos los que van con él se van cabeza abajo en esa cascada y se dan contra las piedras y se matan. Si yo veo que esta persona está conduciendo hacia la muerte a tantos, ¿estaría obrando con caridad, quedándome callado, por no juzgar? Tengo que advertir del peligro. Lo propio del que ama es cuidar. Y cuidar significa advertir del peligro. Y eso es lo que hace Cristo aquí. Y eso es lo que tenemos que hacer con la debida prudencia, con las debidas limitaciones y buscando siempre el bien de todos. Pero lo tenemos que hacer. Tenemos que indicar lo que está bien y lo que está mal. Y si hay personas específicas que están llevando a la gente a la muerte, no sólo a la muerte física, como el desquiciado ese que los llevaba a los paseos, sino todavía peor, a la muerte eterna, es deber de máxima gravedad advertir. Es deber de máxima gravedad que todos puedan descubrir en dónde está el peligro y dónde están las fuentes de verdadera salvación.